¿Qué tal en el dos? Perrería de verdad, de verdad, de verdad. ¡Qué perra la Marta! De ser Lassie. De comer purina. La Real Lassie, mi amor. La Real Lassie Marta TV. Ustedes serían capaces de, en su boda, en un nuevo comienzo de sus vidas, con una nueva pareja, con nuevas expectativas, con una nueva relación, invitar a sus ex a esa ceremonia. Yo sí. Si mi pareja supera a mí, es clara que lo invito, y le restriego en la cara, mira cómo estoy de felicidad. Bueno, ¿qué te digo? Ella está bien ahí, el que está mala de Rodríguez, el pobre. Pues que todos los invitados que están ahí, ya que han sido ex de ella, que son muchos, imagino. Pero estamos hablando de J-Lo. Precisamente estamos hablando de nada más y nada menos que Jennifer López. Estamos hablando de mamá. Y dicen, dicen por ahí. Dicen por ahí. Dios mío, ¿qué dicen? Dicen por ahí que sus ex esposos están todos invitados a la boda. ¿Y cuántos son ellos? Bueno, son varios. El bailarín, el cantante. J-Lo Vallejo. Yo lo que entiendo es, ustedes no se imaginan, y tú lo sabes porque lo hemos debatido en radio. Lo que yo admiro es que una persona sea capaz de hacer eso. De mantener el vínculo con su ex y su padre actual. De mantener una excelente relación con su ex. Y no solamente, simple y llanamente, sacarlo de su vida, sino que puede ser parte de la novedad, o sea, de la novedad, de lo nuevo, de lo que está pasando y sigan vigente, siendo amigos, siendo colaboradores. En el caso de ellos y de Marcantoni, que tienen negocios también. O sea, eso es muy maduro y muy bonito. Cada vez que sale una noticia, algún video, alguna eventualidad, una reunión familiar, todo eso crea y genera controversia. Porque aquí la gente, sobre todo en República Dominicana, no está acostumbrado a ver que eso exista. Que exista una relación de hermandad con los ex. Alex Rodríguez no dio a permitir eso por ninguna circunstancia. Claro que sí. ¿Por qué no? Es que va a ser la burla en esa boda. Todos los tíos sentados en una mesa que le han dado a Jennifer López. Van a empezar a comentar entre ellos y que, mírala ahí, mira dónde va, se casó una vez más. No, pero imagínate a ese hombre. Y lo acaban a él. No, pero imagínate a ese hombre, por ejemplo, poder hacer, que haga así, mira, que haga así. No, y no va a ser así con los cabellos, pero va a ser así. Yo dije mínimo de gay ahora. Y va a ser así la fila, porque lo vamos a sentar todito en un banco. Ajá. Entonces lo vas a ver así. Imagínate el pecho de ese hombre con el orgullo y decir, me quedé yo con ella. Gran cosa. Ahora, ¿qué le garantiza a él que ella no lo va a votar como todos los otros? Claro. No creo. Porque, oye, J-Lo, oye, el plato de J-Lo que sacas a la parte. No creo. Yo siento que es la primera vez, aunque ella ha tenido muchas parejas, que yo siento como que encontró el que realmente pega con ella. Adel Rodríguez es la mujer de relación, ella el hombre. No. No. Yo no lo veo así, yo no lo veo así. ¿Por qué se casaron? Porque ella le tiró un gancho en una canción públicamente, ante todo el mundo. El anillo para cuando. No. Eso fue una apuñalada para el derechito, ahí mismo un fuetazo le tiró a ella. ¿Qué te dicen más? Y él, mamita al fin, se dio. ¿Tú insinuas qué? Da pena, porque el dominicano es nuestro, por la que decir la verdad también. Tú sabes. Alex Rodríguez, lo que está como un bufón ahí de ella. Pero, ¿y tú crees que Jennifer López es una mujer que necesita obligar a un hombre para que se case con ella? ¿Esa tipo tiene? No, pero, exacto. Pero ella no necesita hacerle saber ni que obligarlo ni nada. Es que vamos a ser claros. Esa tipo tiene todo para enloquecer a cualquier hombre. Vamos a ser claros. Alex es de nosotros, lo queremos, los amamos, bla, 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 bla. Pero J-Lo le da, está más buena que él. ¿Más buena que Alex? Claro, y no me gustan las mujeres, pero J-Lo es J-Lo. ¿Con qué te saldría? ¿Con Alex o con J-Lo? Evidentemente con Alex, pero. Ajá. Pero, pero J-Lo, J-Lo. Tú porque sabes que Alex tiene su bate. No, no, no. Le da dura la bola. El tema ya no importa ser lo de menos. El tema ya no importa ser lo de menos. Lo que yo estoy pensando es que, es lo que te digo, todos esos ex ahí, acabando de pobre aliviana de que mire y pensar que te van a juntar hace un año, dos años, que sí, ok. Y lo vamos a ver ridículo. Él, óyeme, el hombre que es ex de una mujer y la mujer aún lo considera de que buena persona fracasó como ex. Yo, ay, no, eso no es verdad. El hombre que mató en relación lo acaba cuando termina y habla mal de él y todo. Públicamente. Si usted quiere ser exitoso como ex, tiene que permitir que lo acaben. No. Eso no es así. No. No, no, no. Yo públicamente puedo dar fe y testimonio de eso porque yo he salido con mi esposo actual y con el papá de mi hijo. ¿Normal? ¿En serio? Normal. ¿A comer helado? Al cine, va bien. Nos vamos a compartir. Hemos ido al cine. Ok, está bien. Él ha ido, mi ex ha ido a mi casa y mi esposo le ha cocinado. ¿Qué? No, no. Marta, no. Marta, por ejemplo. Espérate, espérate. Si ustedes han ido al cine de los cuatro, por ejemplo, el niño tuyo, tu ex y tu pareja actual y tú. Sí. ¿Cómo ustedes se sientan entonces? No, todo. ¿Con el medio de los dos o cómo? No, 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 no. Primero mi esposo, luego yo, luego mi niño y luego el papá. Ah, pero mira, entonces usted ama la vida del niño ahí. Claro, porque lo único que tenemos en común. Bueno. Lo que pasa que todavía hasta que él se equivoca. No, 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 no. Yo voy a tratar de ponerme en el ser de Aris Mendy y realmente me resulta un poquito incómodo como que mi pareja esté con su ex pareja. O sea, automáticamente me va a llegar a la mente como, concha, él estuvo con ella en un momento. Mira, déjame decirte que el papá de mi hijo llama todas las noches para hablar con el niño. Lógicamente. Y nosotros diariamente tenemos una conversación y mi esposo está ahí hablando por teléfono y, o sea, es que ya, señores, miren, no existe nada más, más bonito y en el caso más todavía cuando hay hijos que llevar una relación amena y cordial. El niño crece viendo un ambiente de sincronía y de armonía en lugar de una guerra entre sus padres. Yo siempre dije que yo prefería una persona con la que estuviera separada y me llevara bien que una con la que estuviera casada y nos llevara muy mal. Y eso realmente se me ha concedido y yo estoy agradecida. Eso solo funciona cuando el ex no está por ti todavía. Si el ex sigue enamorado de ti, eso no va a funcionar y que un vínculo de tu poderes actuar y tu ex, porque va a ver esa pequeña siempre ahí y cuando tenga chance va a tirar gancho, te llama de que ya el niño está ahí. Está bien, habla un chico del niño, vamos a tu mamá ahora. Y te pregunto, dime, ¿y la cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ahora ahí se va. Y empiezan a hablar de que tú vas a mañar. Si el ex sigue enamorado de ti, no hay forma de que haya buena relación entre tu ex y tu pareja actual. No hay forma. Oye, para acá, hay ex que son también inteligentes. Si hacen amigo de la pareja, si hacen amigo de la pareja y comienzan a hablarle mal de la mujer, por ejemplo, mira, esa mujer no sirve. Pero que espérate, porque entonces, es que lo que tú dices no tiene sentido, porque entonces significa, ok, no, porque si está enamorado de ti, entonces nunca se va a poder llevar con tu ex, entonces tú estás enamorado de mí y tienes esa quiquilla por dentro y se supone que estamos enamorados y vaina, ¿por qué no estamos juntos? Entonces, si dos personas no pueden estar juntos, lo sano, lo bonito es que cada una rehaga su vida y se quede ese vínculo de amistad, sobre todo si hay niños. Pero yo conozco personas que queriéndose, que amándose y medio respetándose, termina la relación. O sea, por el hecho de que tú termines con una persona, no siempre es porque ya no lo quieres. Bueno. Sí, es verdad. Se termina a veces queriendo la persona. Claro. Yo he terminado con ex y tenemos seis años dejados y seguimos haciendo el amor. Yo digo que todo el mundo termina queriendo. Sigue haciendo el amor. Que tengo ex y tenemos seis años dejados y seguimos juntando y matando. Ya eso, ya eso, o sea, ya eso cae en lo absurdo. No. Claro, eso cae en lo absurdo. Eso cae en lo absurdo. Se termina con el corazón, no con la piel. No, no, no. Se termina con el corazón, no con la piel. Maldita frase. Eh, mate, ahí. Que pasate. Atención. Que frase. Que frase. Llamen a Neruda ahora mismo. Se termina con el corazón, más no con la piel. Podemos estar apartado, apartado del sentimiento, pero la piel nos une. Mira, supuestamente, supuestamente hay una etapa del divorcio y de la separación en la que, por ser tan reciente, por los vínculos afectivos que quedan, es normal que una mujer y un hombre todavía frecuenten. Pero de ahí a que pasen seis años y sigan en eso. No, mi amor. Eso se llama. Y si se gustan en la cama muchísimo. Despachate. No, no, no. Despachate. Cuando hay ex que son duras o duros en la cama, se mantiene la llama todo el tiempo. Es que tú te estás yendo por otro lado. Pero ¿por qué no te quedaste con ella? ¿Por qué no te quedaste con ella? Si es tan genial en la cama. No nos entendíamos el sentimiento. O sea, que tener relaciones, tener amor. No es así. No es así. Mi hermano, es que eso no funciona. De que tener, seguir con su ex. Ahora, para ti, ¿qué es más importante? ¿Estar enamorado o tener relación sexual con una mujer? Las dos cosas, mi hermano. No, porque tú estás poniendo ahora mismo una balanza y le estás dando prioridad al sexo. Pero es que el hombre como Arismendi no se enamora. Yo no me enamoro de nadie. Entonces, por eso una persona es capaz de dejar otra y seis años después seguirse acotando con ella. Normal. ¿Por qué qué le importan los sentimientos de esa gente? Y más esa de paseo perro y se puso dura. Oye. Ay, claro. Pero mal es ella, mal es ella, que sigue contigo. Para.